muy buenas tardes mi gente feliz jueves bendiciones nos encontramos dentro de la farmacia de walgreen nos vamos a estar realizando algunas ofertas ya que ando en busca del papel scott y no lo puedo encontrar mi gente vamos a ver si aquí podemos encontrar miren nada más hay dos yo quería cuatro pero ni modo nos vamos a conformar con lo que hay esto están a 9.99 cuando gastamos 35 dólares nos van a estar regresando 10 dólares en registrar y word así que yo me voy a llevar estos dos paquetes son los únicos que encontré para completar los 35 me voy a estar agregando cinco paquetes de esto del scott de 5 dólares compra uno y el segundo al 50 por ciento de descuento también están dentro de la oferta de gasta 35 así que yo me voy a estar agregando 5 paquetes me interesaban más el otro scott pero ni modo voy a estar agregando este dulcito de 48 centavos ya que quiero completar 40 dólares voy a usar este pers de gasta 40 y me regresan 7 mil en puntos también voy a estar utilizando este de gasta 30 y me regresan 7 mil en puntos así que tengo un total de 40 dólares y 43 centavos esto es lo que me va a tocar a pagar me van a regresar 10 dólares por la compra de gasta 35 me van a regresar 7 por el pers de gasta 37 por el pers de gasta 40 dejándome esta compra por 16 dólares y 43 centavos si lo dividimos entre 7 productos a 2 dólares y 34 centavos cada uno y pues aquí está mi manufacturera de 10 dólares que me estuvieron regresando y aquí les dejo mi recibo aquí están todos mis scott aquí yo me estoy ayudando a pagar con una manufacturera de 4 y una de 3 y pues el resto lo pagué yo de mi bolsa y aquí están mis 14 dólares en puntos que me estuvieron regresando de los dos pers lo siguiente que me voy a estar llevando van a ser estos garnier frutit estos están a 2 por 8 son para proteger el pelo cuando uno se lo va a lasear no están regresando nada pero voy a estar utilizando este cupón de 2 dólares para cada uno que me estuvieron regalando aquí mismo y voy a utilizar este de papel de 3 dólares así que estos nos van a quedar por 50 centavitos cada uno aquí está mi recibo estuve agregando un dólar en punto yo de mi bolsa pagué 8 centavitos también me voy a estar llevando estos gel para el cabello que casi no los cuponeo así que me voy a estar llevando dos ya que tenemos este buenísimo cupón y pues para estos igual voy a estar utilizando este este ya es otro no es el mismo el otro se lo dejaron y voy a estar agregando este cupón de 3 dólares así que me lo va a estar dejando igual por 50 centavitos cada uno pues aquí está estuve agregando también 10 perdón un dólar de en puntos 8 centavitos de mi bolsa y por 50 centavitos wow así que aprovechar bueno mi gente gracias por acompañarme gracias por ver este vídeo hasta el final por lo pronto me despido pero nos vemos en el próximo vídeo